La niña de tres años de edad fue encontrada sin vida en un canal de riego en la parroquia de Pifo. Se presume que la menor se encontraba jugando con sus hermanos cuando ocurrió el fatal hecho. Este es el llanto desconsolado de una madre al enterarse que su hija de tan solo tres años de edad perdió la vida tras caer en un canal de riego ubicado en el barrio La Redonda, en la parroquia de Pifo, al nororiente de Quito. El hecho ocurrió el pasado viernes. Se presume que la menor se encontraba jugando con sus dos hermanos cuando en un descuido fue arrastrada por la corriente. Un cuerpo, sexo femenino, se trataba de un infante mismo que se encontraba en posición de sumersión completa al interior de un canal de riego. Según versiones, el hermano mayor de siete años se lanzó para intentar salvarla sin suerte, mientras que la otra menor veía lo que ocurría. Los dos fueron valorados por personal del cuerpo de bomberos. Se encuentran en condiciones estables, que son los hermanos de la niña fallecida. Por la corriente que el canal presenta, el cuerpo de la niña fue arrastrado aproximadamente tres kilómetros. Con la ayuda del personal de la casaca roja y agentes de criminalística, lograron rescatar el cuerpo en una rejilla a la altura de la avenida interoceánica. En este momento la unidad de criminalística procedió a realizar el levantamiento y las experticias correspondientes con respecto a la inspección ocular. Consternados, los vecinos del sector solicitaron la colocación de una rejita. Aseguran que no es la primera vez que sucede este tipo de accidentes. Inicio de clases, los jóvenes, los chicos, los niños van a las escuelas y a los colegios solos, porque estamos trabajando los padres y nos da miedo, es un peligro el canal. El cuerpo de la niña fue trasladado al Departamento de Medicina Legal para determinar la causa de la muerte, informó Priscila Cadena.